Música Con algunos escritores pasa lo que ocurre con algunos músicos que aún después de muertos siguen grabando discos es decir, siguen apareciendo ediciones perdidas, ediciones piratas, grabaciones experimentales que habían hecho en algún momento y se van reeditando, una para poder hacerse algún dinero en las editoriales y otra también para beneficio de los lectores o los seguidores que tenía ese artista En el caso de la literatura argentina, Jorge Luis Borges parece ser ahora una fuente inagotable de nueva literatura Acaban de aparecer dos libros muy interesantes editados por la editorial MC que son los textos recobrados Uno va de 1919 a 1929 y el otro va de 1931 a 1955 ¿Qué va a encontrar usted en estos libros, en textos recobrados? Bueno, precisamente toda la obra que no está incluida en las obras completas que podemos llamarle que ahora son obras más completas porque han sido ampliadas ya son cuatro tomos, incluida la poética antes recuerda era un ladrillo verde, nada más, ahora son cuatro tomos con otras obras En estos libros usted va a encontrar todo lo que no está allí, es decir, los escritos de juventud, los comentarios de cine los prólogos para otras obras, los artículos periodísticos en algunas revistas literarias es decir, la primitiva poética de este gran y vasto autor argentino el más grande para algunos, el más grande escritor de habla hispana después de Miguel de Cervantes Aveda Los textos recobrados recobran a un Borges desconocido, inédito, pero fundamental para poder completar ese rompecabezas, ese laberinto que urdió el destino y que se llamó Jorge Luis Borges Y nos vamos con una recomendación de lujo Todo Boogie, de El Negro Fontana Rosa Una reedición donde compila toda la obra alrededor de este personaje creado por el genial humorista querido Negro Fontana Rosa Este personaje que uno lo puede encontrar en cualquiera de las películas de Schwarzenegger por ejemplo, o la de Tom Berenguer o de cualquiera de estos espías o agentes especiales que tiene el cine norteamericano y que están apasionantemente, magistralmente parodiados por el humorista Rosarino Todo Boogie, ediciones de La Flor, el recomendado de La Noche y antes de dormir recuerde no estás solo porque el que se acerca a los libros jamás lo estará